Adios amigos, adios a mi gente, adios a mi familia, adios a mis hijos Me toca despedirme, no fue como quise, pero así es la vida, así es el destino La vida que llevaba, así me gustaba, de grandes hazañas, de grandes amigos Siempre fui de batalla, pelié por mi gente y por los intereses de Joaquín el Tío Morí en la raya, morí echando balas por más de una hora y no podían conmigo Tronaron granadas, sonaron metrallas con los del gobierno y el saldo está escrito Garnal, te agradezco, rifaste el pellejo, hiciste el esfuerzo, pa' sacarme vivo Te dejo el encargo, que siga el legado, cuida la familia, cuida de los hijos Quiero que me recuerden como un buen hijo y un buen compañero y como un amigo El número 50 seguirá presente dentro de la mente de todo el equipo Mi compadre bravo siempre como hermanos que juntos peleamos, estábamos al tiro Junto a mis compadres, sigan el legado, sigan preparados, pa' cuidar al tío Música 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 Música